Es el arte de la canción y estamos celebrando los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México, 17 años, de Jorge Mejía Avante de los Ángeles Azules, interpretada con un dibujo del maestro oaxaqueño Filemón Santiago. Hay una anécdota, decía Oscar Wilde, que los hombres quieren ser siempre el primer amor de una mujer y en cambio las mujeres queremos ser siempre el último amor de un hombre. En esta ocasión la canción se trata justamente de eso, de un primer amor de una joven de 17 años y nos habla el enamorado justamente. Jorge, ¿cómo te inspiraste en esta canción? ¿Es una cosa personal? ¿Tú te enamoraste de alguien de 17 años? ¿Viste eso en una relación? Cuéntanos la historia de esta canción, por favor. Bueno, es un tema muy interesante porque yo, bueno, como todos sabemos, o yo me he dado cuenta que cuando las niñas están en su casa, están estudiando con sus papás y todo, entonces los papás le dicen, pues ¿sabes qué? Estás muy chica, no puedes ir a ninguna fiesta, no las dejan salir y no las dejan ir a ningún lado. Y llega el momento donde van creciendo los niños en su casa y no pueden ir a ninguna fiesta ni nada, ¿no? O sea, y la niña, pues digamos en este caso conoce a una persona un poco más mayor que ella, un hombre más mayor que ella, lo ve, la ve y dice, bueno, pues mis papás nunca me han dejado ir a una fiesta, nunca me han dejado tener novio ni nada. Y es, casualmente, pues tiene la muchacha 17 años, ¿no? Por eso los papás no la dejan salir de su casa, porque es muy chiquita, no puedes ir a ninguna fiesta ni nada, porque cuidan a sus niños, no hay más que 17 años, están chiquitos, ¿no? Entonces, este, cuando ya hay papás que ya cuando los niños cumplen 18 años, ya los dejan salir a, a lo mejor, a un convivio, a una fiesta, y así, ¿no? Como van creciendo, los papás se van dando cuenta del comportamiento, ¿no? De que les conviene dejar ir a salir a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando esta, 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 se puede decir que son rigurosos los padres, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no, no van a ningún lado y estás en tu casa. Entonces, la niña de 17 años conoce a este hombre que es un poco mayor, ¿no? Y, 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 este hombre, pues le dice, ¿sabes qué? Este, ¿cómo se dice? Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomó la mano y siente algo extraño, o sea, cuando, cuando, cuando este, este, el, el muchacho le toma la mano a la muchacha o a la niña de 17 años, le toma la mano, la, la niña siente maripositas en el estómago, ¿no? Y le dice, oye, esto, que si esto es, que si esto es el amor, ¿no? O sea, esto es el amor de, lo que estoy sintiendo yo, esto es el amor, porque nunca, nunca la había tomado de la mano, ¿no? O sea, nunca, nunca había. O sea, ella tiembla cuando la abrazan, ¿no? Sí, tiembla cuando la abrazan, cuando conoce a alguien, pues nunca había salido a una fiesta, nunca había conocido a nadie, ¿no? O sea, así que conozca a alguien así, ¿no? Entonces, este, eso, eso, de eso se trata, ¿no? De, de, de cantarle, en este caso a, pues a la inocencia, ¿no? De, 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 pues que no, 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 no conocen, pues nada, nada de la vida de fiestas sociales y eso, ¿no? Y, y, y si preguntan, oye, eso, esto es el amor, lo que estoy sintiendo en mi estómago, lo que, esas maripositas que están cosquillándome en mi, en mi pancita, es el amor. Entonces, eso es la canción de, de, de 17 años. Filemón, ¿y tú que te inspiraste en esta canción y que escuchaste la letra y escuchaste esto de una, una relación de alguien, de, de una chica de 17 años que no conoce el mundo? Que tiembla cuando la abrazan. Te inspiraste para hacer este dibujo y ¿qué fue lo que, qué, qué, qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que te llevó a dibujar esto? Bueno, eh, yo me enfoqué más bien en la cuestión de la edad, que es muy importante, 17 años, no necesariamente eres adulto, pero estás en el parte aguas de la, de la, de esa edad, ¿no? Para entrar a los 18 años. Para mí esa es la mejor edad en el sentido de que tienes una serie de fantasías, de querer cosas, de anhelar el mundo, de, de, de tener un despertar hacia un infinito, eh, abstracto. Y, Jorge, cuando ustedes lanzaron esta canción con los Ángeles Azules, ¿qué reacción tuvo el público? Porque no es un tema muy usual para una canción. Es una canción que no tuvo promoción hace mucho tiempo. Se queda sin promoción, sin publicidad, y nos vamos enterando que la mayoría de escuelas particulares les gusta mucho a los muchachos. Ay, mía, qué interesante. A las, a las prepas, ahí fue el boom, porque todos los niños que van a las escuelas particulares empezaron a hacer un boom de la canción de 17 años. Claro, y se sintieron identificados. Se sintieron identificados, o sea, niños de 16 años, de 15, 13, 14, 16, entonces nos decían, oye, está bien fuerte la canción de 17 años, ¿cómo crees? No, sí, es que vienen, este, no digo nombres de escuelas, no, pero, digo, vienen de tal escuela y los quieren llevar, es que está muy fuerte la canción de 17 años. Pero sin promoción y sin publicidad, sin, de, de ningún tipo, la, la, los niños de las escuelas empezaron a hacer el boom, el boom, el boom. Por eso cuando fuimos a, en el 2013, que fuimos al, al Vive Latino por primera vez que un grupo de cumbia se presentaba en un festival de rock y pop, este, ahí en el Vive Latino, había bolitas, bolitas, bolitas de, de niños, muchachitos y todo, ¿no? Y empezaron a todos, 17, 17, y todos brincaron, roditas, 17, y ya venía el boom de la canción de 17 años, y ahí en el Vive Latino fue el boom para todo, para todo México, para todo Centroamérica y para todos Estados Unidos. era el efecto, era el efecto, es que es muchísimos pueblos, nosotros vamos a los pueblos a tocar, y eran muchísimos pueblos con el efecto de 17, 17, 17, 17, pero ese, ese boom, nosotros lo empezamos a escuchar que vendían de todos los, los jovencitos de las escuelas particulares, y se dio el boom, 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 y llegamos al Vive Latino y boom, explota la canción, y, y de ahí, este, y de ahí, pues nos mantuvo, esa canción nos mantuvo ocupados, ocupados en muchos eventos, en muchos eventos, en muchos eventos, en países, en ciudades, en, nos encanta ir a los pueblos, porque nosotros somos un grupo que nació en los pueblos, ¿no? Y así, así es, así, así fue. Filemón, y hay varios elementos en el dibujo, muchos elementos que me gustaría que nos fueras describiendo un poco, porque yo creo que es, es el marco de lo que la juventud significa, y con lo que nos queremos identificar, como sucedió con la canción, que los jovencitos se identificaron con ella, y la pedían, y la ponían en sus escuelas. Sí, mira, este, para mí es importante que, que este, esos elementos estén presentes, ¿no? En el dibujo vemos, por ejemplo, los lentes, de algún modo los lentes tienen un significado para la juventud, no necesariamente porque lo usen, este, para ver, sino por, por una, una cuestión estética, ¿no? Ajá. Están los lentes, que es una motivación, un guante, los guantes tienen una característica, de algún modo, para mí un poco metafísico, pero que, que también es parte de, 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 de esa, de esa edad, es un guante de deporte, que está apretando, pareciera que tenga vida el guante, está apretando un, una zapatilla, una zapatilla, que las muchachas le gusta a esa edad, unos zapatos bonitos, ¿no? Y luego tienes un tenis, que el tenis es prácticamente, toda la juventud quiere tener un tenis, y luego hay una serie de mariposas que salen, que se van al infinito. Esas mariposas es como el romper de la, de la, del secreto, del, del misticismo, ¿no? De la, de tus diecisiete años, y entonces vuelan, todas las mariposas vuelan, ¿no? Es esa libertad que queremos a esa edad, ¿no? Exactamente, y por eso precisamente en esta esquina no tiene color, o sea, ahí esa precisamente está en blanco porque representa el infinito, representa el espacio. De este lado, también destilando miel, está el panal con las abejas produciendo una cantidad de mieles, y esa es la edad, esa es tu edad, es tu edad maravilloso, es tu edad de miel, es tu edad de perfume, es tu edad de, de, de lo sabroso que, que eres, de que, que imaginas, que sientes, que, esos emociones, este, hermosos de diecisiete años, pues, ¿no? Gracias por habernos mostrado de nuevo ese mundo adolescente, ese punto en el que deja, deja, dejamos de ser niños para convertirnos en adultos, y que, además, se vuelve con el ímpetu, inesperado del amor. Muchas gracias a Jorge Mejía, de Los Ángeles Azules, autor de Diecisiete Años, y muchas gracias a Filemón Santiago, autor de este dibujo inspirado en la canción. Soy Avelina Lespe, hasta pronto. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, me tomo la mano, me siente algo extraño, me abrazo, me abraza, me empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor. Gracias por ver el video.